¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! y Baituka Ustinil. ¡Vamos a ver! ¡Ven a trabajar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Iago! ¡Una más, Iago! ¡Una más, Iago! ¡Una más, Iago! ¡Una más! ¡Tienes que la meta! ¡Un pie, un pie, un pie! ¡Del otro lado! ¡Sácalo, Andreu! ¡Gilde, sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Vuelve a juntarte! ¡Viva! ¡Sigue! 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 ¡Cabeza arriba! ¡Dale, Juan! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Morimos ahí! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Hay que cerrar! ¡Dale! ¡Dale, Mar! ¡Dale, Mar! ¡Grande! ¡Enorme, señores! ¡Enorme, señores! ¡Vamos! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Sácalo, Ilde! ¡Sácalo, Ilde! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La prueba oficial ha indicado un minuto de un minuto en su tiempo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Colócalos! ¡Colócalos! ¡Dale! 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 ¡Ponlos Eloy! ¡Ponlos! ¡Una más señores! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Gracias!